Bueno pueblo, aquí están los doce discípulos Fueron muchos los llamados, pero doce los escogidos Como decir que vale la pena seguir viviendo Hasta que nos llegue la última cena Quítate tú pa' ponerme yo Vamos a ver aquí quién es quién Después nos digan que no se advirtió Son doce que dan por cien Quítate tú pa' ponerme yo Vamos a ver aquí quién es quién Después nos digan que no se advirtió Son doce que dan por cien ¿Qué te pasa con una boinqueña? A loco el toro, repartiendo leña Échate pa'l lado que es el turno de mi descarga Aquí no hay bepa' ti ni pa' tu lengua larga ¿Qué sabes de lidiar y de tirar con flow? ¿Qué sabes? Tú sabes, el que sabe aquí soy yo A los bocones, bocones, les daño sus intenciones Más vale que se ajusten bien los pantalones Ey, se juntaron doce y aquí está el más loco esto Aquí brillando, matándolo Sucio difícil, to' tu combo mentiro Hablando demonios, el tipo canta con quinto Tira los bronceando, del mal locario Escoge boceta del barrio Estilo copiando, el más cascara Mucho está con papel y hablando de máscara Que los parcos rayos esto viene salvaje A mí no se me apaga el turro ni el portaje Se van en un viaje lo que viene es sabotaje Te voy a estar esperando cuando por mi zona baje Revito fuertemente pa' que la mami sacuda Las ves como frontean, perrean y sudan Vale antes de cartón tengo pidiendo ayuda Ojalá que de los doce no me salga ningún juda Quítate tú pa' ponerme yo Vamos a ver quiénes quieren pero digan que no se han mintió Son doce que dan por cien Quítate tú pa' ponerme yo Vamos a ver quiénes quieren pero digan que no se han mintió Son doce que dan por cien Ey, 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 ey está la letalmorfina Que hace que sangren por la herida Juegate la carta que la brisca la tengo yo Vamos a un millón, judiéndote el bombillón de callejón. Yo me paro en firma en el zoneo, levantando la clave de la rumba, convizando un bebeo. Cada vez que le meto a esto aplanto mi actitud. Quitate tú, que en esto soy más que tú. Quitate tú que llegó la caballota, la perra, la diva, la potra, la mami que tiene el tumbao. Al que se para el frente me lo llevo enredao. Chilin, porque la Cui tiene el mando. Y Chilin, siempre que salgo matando, si en Puerto Rico lo saben ya. Llegó la reina de esto, así que échate pa ya. Quiero aventurrado el que escucha este diriqueo. Quitate tú si no das la talla, lo que hay es fuego. Bajar, el pueblo diga que no se advirtió. Adrás, que el bacalao se repartió. Tengo la azúcar de Celia, la rumba de Tito Fuente. Compongo como Tito y palo como Clemente. No canto de jora, canto con el jora. Valió la pena, tanta demora. Quítate tú pa' ponerme yo. Vamos a ver aquí quién es quién, después lo diga que no se advirtió. Son dos, se queda por cien. Quítate tú pa' ponerme yo. Vamos a ver aquí quién es quién, después lo diga que no se advirtió. Son dos, se quedaron cien. Los tienen un guilloma y yo tengo varios. Siente mi flow por donde paso. Con un micrófono y doce manos en el mismo brazo. Aquí llegó el leno con su sazón. Cozando a nosotros preocupación. Hacer buena música es mi obligación. Un poco de salsa con reggaetón. Hablando yo sin estriculos. Alejandro es el capítulo. Y no se falta otro título. Somos los doce discípulos. Eres mi hermano. Celebremos que este pueblo siga bailando, sudando. Existiendo como pueblo adentro de un adicto, un residencial. Y que jamás luego duele dejemos vuelta a la conciencia. Hoy somos doce. Mañana seremos miles.